es arte guapo que pasa gente a ver aquí estamos con los tres adc vale los mejores bueno tres adc es bueno para subir de lo vale sé que quedan pocos días para que acabe la season así que bueno espero que os rente esta pequeña guía siendo haberla traído a tarde estos días he estado bastante ocupado pero bueno ahora que tengo un ratillo libre pues vamos a ello como primer campeón elegido a ase porque elegido a se vale sinceramente es si no es el ac más fácil es de los más fáciles junto con los otros dos que voy a decir pero bueno es de los más fáciles y está bastante rota en el meta actual si la pongo es por el simple hecho de que sí que digamos que lo malo que tiene ase es que no tiene ningún tipo de edad ni de salto no es como yo que sé el das de lucian por ejemplo que eso quieras que no te da pues el poder jugar agresivo defensivo a la par no que te quieres escapar con un buen das pues no tienes que tirar a lo mejor ni el flash o con un buen salto por ejemplo o si quieres jugar agresivo en un momento te lanzas el das hacia adelante das de hostias y etc sinceramente pongo a ase porque en el meta actual mete muchísimo daño lo único que tenéis que hacer es jugar en early muy defensivo vale en early ir pokeando con las w vale vais lanzando las las flechitas deis a lo minion así la agitáis alguno y si podéis dar a un campeón que esté por ahí que no le tope ningún minión pues mejor tiene bastante rango la cabrona parece que no pero tiene bastante rango sobre todo con el tema de la habilidad y qué pasa que llega un momento en el que cuando ya tienes más o menos dos ítems con ase entonces ya y sí que se nota bastante a más en el simple hecho de tener a pasiva y lo de las w llega un momento en el que tiene muchísimo cc vale que se intenta dejar para alguien no dejas de darle y ralentizarle y tocarle las pelotas a mansalva parece una tontería pero que hace muchísimo daño luego tiene la ulti que es una r que para empezar la puede tirar desde cualquier parte del mapa vale sí que es verdad que es un poco complicado darla vale sí que es un poco complicado acertar más bien pero bueno incluso se puede utilizar en la propia línea en la propia línea de quemarropa no que estás muy pegado al campeón y tal te das una buena ulti pum y le dejas estuneado digamos que una dc que sea capaz de estunear a un enemigo con una simple habilidad tiene digamos que tiene mucha baza que te salta a un asesino tal y tiras rápidamente la ulti pum le paras y entonces ya le empiezas a dar de hostias lo bueno que tiene ases que tiene mucho burst llega un momento en el que con dos o tres hostias que le des activa lo de la cool activas entonces la q y te pones a darle una de flechas de la hostia más de cara lentiza mucho dispara bastante bastante rapa y rápido le digamos que farmea bastante bien gracias al w y pusea rápido la línea y a la hora de romper torres se puede llegar a activar la q y quieras que no pues bueno te digamos que beneficia bastante a la hora a la hora de destruir torretas inhibis y demás y también a la hora de hacer los objetivos vale ya sabéis que la dc está en bot y el objetivo más importante que tiene al lado es el dragón así que bueno digamos que es bastante efectiva y ya no sólo por eso sino porque es un campeón que da visión vale tiene una habilidad tira un ave creo que es la es si no me equivoco da visión en una zona lejana de igual la zona del mapa vale apuesta hacia donde quieras se suele tirar objetivos como dragones heraldos varones o incluso en algún buffo enemigo en la jungla enemiga para ver si está ahí el jungla o no a lo mejor me va a gankar en jungla tiras una ave de esas que encima no gasta maná y a tomar por culo por eso mismo ave hace yo creo que está bastante rotilla sinceramente además de que bueno en el meta actual es de los a veces que más daño termina haciendo y parece que no pero ostias cuidadito con ese va a ser con otro con otra campeona vale que ha añadido aquí que es misfortuna ahora muchos me diréis por qué misfortuna pensad que estamos hablando de los bajos vale en el los bajos la gente no suele saber posicionarse muy bien no suele saber las quitar muy bien y cosas por el estilo yo creo que la quitar con mis fortuna es súper fácil porque ya es el simple hecho de el básico ese que mete de la pasiva te es mucho más fácil las quitar minions lo único que tienes que hacer es irte moviendo y darle el último básico y como ese básico es potenciado te es mucho más fácil agitarlo que es lo que pasa cuál es la contra que si das un objetivo un básico y luego le vuelves a dar ya no tienes la pasiva vale porque ya sabéis que cambia de objetivo tienes que ir cambiando objetivo pero bueno digamos que incluso para apocar está bastante bien y a lo mejor si no eres capaz de la quitar muy bien con gracias a alguna que puedes aprovechar no la habilidad de la cupa al agitear si es que te es algún problema o incluso para apocar al enemigo con la cuba le por eso mismo termina siendo mucho más rango en fase líneas te pones a farmear y hay un minión de evil para tirar la q rebota pum toma hostia luego tiene el tema de la w con la que corre es un huevo vale ya de por sí como pasiva le salen corazones del culo y corres que flipas pasa una tontería pero se nota un huevo una dc que ya de por sí corre más de la cuenta pues de puta madre cuando le meten un cc y tal vale a lo mejor se le acaba el tema de la velocidad de movimiento pero puedes activar la w y entonces tienes ver más velocidad de movimiento y velocidad de ataque y entonces corres otro huevazo más por lo que para escapar no está nada mal y para jugar agresivo tampoco está nada mal vale sí que es verdad que lo que veis como le pasa se vale no tiene ningún tipo de edad ni de salto esa es la putada vale no sublucian pero lo bueno es que es una campeona que tiene mucho cc por ejemplo el tema de la epa es una tontería pero a la hora de que tengan que no a la hora de jugar agresivo o cuando te estás siguiendo tira una e ralentiza bastante más de que es fácil darla porque es que es lanza la habilidad y cae encima del enemigo terror y caen unas balas es que no hay más y dejas que se quedan solas y entonces vas ralentizando si con mis fortune si la he puesto para subir elo como aece es por el simple hecho de que si tú estás en una teamfight y en la gente en elo bajo pues le gusta pelear le gusta estar todo el rato ahí dándose de ostias hay que farmear hay que hacer su objetivo no una mierda hay que pelear hay que matar entonces se maten entre ellos por lo que se suelen dar muchas teamfights de mal posicionamiento o sea sé que si tú eres capaz de posicionarte medianamente bien lanzar una y luego la última o simplemente la ulti que es un cono que digamos que se puede disparar mis fortune sí que es verdad que canaliza en ese momento en ese momento no te puedes no te puedes mover pero el daño que hace el cono es acojonante además el cono tiene cierto rango y parece ser que tiene un poco más de rango porque siempre dices bueno veo la bala de manera objetiva y tal ves la bala que acaba aquí pero a lo mejor la habilidad llega hasta aquí pasa una tontería pero me ha pasado muchas veces de decir vale salió del cono de mis fortune y aún así morir es decir qué cojones y es porque siempre gana un poquito más unas milésimas más pasa una tontería vale unos milímetros que dios parece una tontería pero se nota pero bueno quitando eso en una teamfights de lo bueno en el o bajo es muy fácil que la gente se haya glomera y se amotime entonces ahí tiras una buena ulti y ya está es lo bueno que tiene mis fortune no tienes que hacer nada más sí que es verdad que a ver os estoy hablando de los bajos y que es verdad que luego si se da bien quitear y tal pues bueno vas dando básicos y tal pero a la gente en estelo se le suele dar un poco mal el tema de él de ir quiteando y demás de irte moviendo y golpeando a la par es un poco complicado sobre todo cuando estás empezando en el lol en el en los bajos como ha dicho es complicado a mí me costaba un huevo entonces mis fortune yo creo que es de los a veces más fácil con los para con las que jugar porque ya más que tienen una básica esos dos muy fuertes y tampoco es un campeón que necesite mucha movilidad llega porque es lo que os he dicho en medio de una teamfights es una buena ulti papapapapa y ya está te haces daño tres o cuatro matas a dos o tres de esos y ya está y al otro dejas casi muerto siempre y cuando te des una buena ulti pero tiene bastante rango y yo creo que es fácil darla sinceramente luego mis fortune evidentemente depende de un support pero tampoco depende tanto vale depende más bien de tu propia ulti de tu el si tienes una buena y ulti créeme que en una teamfight revientas por eso mismo metí a mis fortune yo creo que es bastante efectiva en el lo bajo no sé vosotros dejadme vuestra opinión en los comentarios y ahora vamos con el último campeón que es tristana porque he cogido a tristana he estado pensando entre varios pero vain es un poco compleja el tema de invisibilidad del tema de la voltereta el tema de la e luego está lucian pues es bastante fácil y muy agresivo y puedes llegar acá a carril de partidas y tal y en early game te puedes aprovechar de los nivel 2 que la gente no está muy atenta y eso pero yo creo que es mucho más fácil tristana sinceramente porque para la agitear es bastante buena por el simple hecho de la pasiva que tiene vale cuando la agiteas a un minion digamos que haces daño a todos los circundantes que pasa que entonces es mucho más fácil pusear la línea con ella en este elo la gente no suele la agitar bien por lo que si puseas la línea a lo mejor con suerte pues te quedas algún que otro minion que creas que vas a fallar y no fallas gracias a la pasiva o gracias a la propia bomba vale tú pones una bomba en medio de los minions das a ese al minion que tenga esa bomba y cuando das x básicos la bomba explota y hace daño en área eso está bastante bien para pusear líneas y la agitear si es que te cuesta además de que tristana es de los campeones que en el máximo nivel es del creo que es el de los que más rango tiene vale de básico cosa que es bastante importante quita mucho con los básicos pero ya no sólo eso sino que es una campeona que tiene un salto que va la verdad es que salto es bastante potente así que es verdad que tarda un rato en hacer la animación del salto es como que le cuesta y luego ya salta pero una vez salta además de ralentizar si que es encima del enemigo es bueno también hacerla a la contra en plan usarla hacia detrás que te viene el jungla enemigo tal un simple b de salto pum y te japas es bastante fácil porque el salto quieras que no es bastante ancho no por así decirlo salta bastante a la cabrona y lo mejor es que cuando matas a alguien vuelves a dar se te vuelve a resetear el salto así que si tú saltas a alguien y lo matas puede volver a saltar y volver a matar a otro y volver a saltar por eso mismo incluso puedes llegar a diviar pero bueno en los bajos la gente no lo suele hacer lo que hacen en la gente en los bajos es con tristana lo bueno tú vas farmeando va farmeando que el enemigo puse a tu línea lo mejor pues esperas a tu jungla enemigo y cuando veas que está viniendo tiras una simple w encima del enemigo pum ralentizas y empiezas le metes la bomba y da básicos y es que no tienes que hacer mucho más sinceramente es dar básicos y que la bomba explote luego tienes el tema de la ulti vale se pueden hacer insectes no se pueden hacer una w flash ulti o bueno al revés en plan siempre o cancelación de animación puedes usar la ulti rápidamente el flash para que dispararle hacia otro lado empujarle hacia otro lado y tal pero bueno esto ya es un poco más complicado en ese elo no creo que lo hagáis pero la ulti viene muy bien porque es dar un clic encima de un campeón enemigo pum y empujarle a tomar por culo esto te viene muy bien en el o bajo por si justo te salta un rengar un cafix un talón haces pum lanzas la ulti a tomar por culo la empujas y ya te vas a tu vaina eso incluso haces el salto por eso mismo he puesto a tristana no la agitea mal pusea bastante bien puse muy bien las estructuras porque con la bomba si funciona con las estructuras vale lo cual puedes llegar a conseguir bastantes placas o romper las infraestructuras rápidamente al igual que hace ayudas mucho con los objetivos y lo que os he dicho a la hora de jugar agresivo defensivo es bastante buena por eso la he metido aquí yo creo que no es porque esté rota en el meta actual que no está mal digamos que es un cambio que no está mal ahora mismo no está la s más tristana no sé si está en la a o la b no estoy seguro pero en el bajo yo creo que hace bastante bastante además es muy fácil de usar y es de los adc es que la gente se suele brillar casi de primeras cuando empiezan el lol o siendo hierro y tal yo lo veo una buena opción sobre todo el reseteo de la w cuando hace skill y tal eso se nota un huevo o asist se nota muchísimo eso y lo de la bomba digamos que encima hace daño en área es fácil dar tal tiene muchísimo rango la cabrona luego tiene w que maximiza la velocidad de ataque y eso entonces es más fácil destruir la bomba yo creo que renta bastante de tristana y os la aconsejaría sinceramente yo que vosotros le daba tristana así un poquito y a ver qué tal así que nada chicos hasta aquí el vídeo ya os prometí hacer este vídeo me queda el de los supports así que lo haré también ahora en breves así que nada un placer chicos y hasta el siguiente lleguen muchas gracias por vuestro apoyo y ya sabéis que la descripción tenéis el link de mi canal de tweets si queréis participar en el sorteo de 1000 rps o el otro pues es solo en tweets así que hay más información en la descripción y